¿Hago mi trabajo? No pienso en la compañía. Bueno, es la fiscal sí. Ella siente que tu investigación es problemática en particular. No se ve muy bien ese artículo. No tiene ninguna base. La idea, la mera idea de que sería su amigo con Axe Capital porque mi mujer trabaja y la eliminó.